Gracias por ver el video Para que tengas un video metiendo la cabeza ahí No lo dejes Se ha quedado ahí Se iba para ver Esa es Esta rica Es agua purita Tan rápido Un minuto El resto ya va más suave Y se ha quedado Se va a tener un historico Los hayas de vista ¡Suscríbete! 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 Allá vemos la cumbre del Tungurahua. Está el Cari Guairazo y el Chimborazo. Vamos a ver ¿Qué tal es Zoom? Hola amigo Yandrick desde Jipi Japa Manaví ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal la experiencia? Bien arriesgado, bien cansado La primera vez que sube La primera vez que vengo y bacán la verdad Aunque el ascenso sí estuvo un poco pesado Pero de ahí, chucha, los invito a que vengan Estos los cullines pues, chambo, visiten chambo es lo genial ¿Y qué nombre los voy a poner? Los altares Quedó bacano Adiós Gracias.